muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal café con series pues tras el vídeo de primeras impresiones de castelvania nocturno o castelvania nocturno os dije que si os gustaba el vídeo y tenía suficientes like y visualizaciones haríamos un segundo vídeo donde resumiramos la trama habláramos sobre todo de ese final y nos aventuramos un poco en lo que puede suceder en la segunda temporada el vídeo ha llegado sobradamente a lo que os dije así que aquí tenéis el resumencillo de lo que ha ocurrido en la primera temporada de castelvania nocturno el anime se inicia a modo de introducción con una escena de nuestro protagonista rictel berman cuando es prácticamente un niño aquí lo vemos como vive en boston junto a su madre julia y están huyendo ella quiere que embarque hacia parís para que una familiar un poco lejana lo cuide vemos como no les da tiempo llegar al puerto y son atacados por un vampiro por orlocks el cual acaba matando a julia y no acaba con richter porque no quiere básicamente porque no quiere le dice que acabará con él pero en el futuro aunque las tornas de la serie harán que estos dos personajes acaben teniendo un enemigo común y se van a necesitar mucho más de lo que piensan en este momento pasan nueve años damos un salto temporal nos sumamos en francia en la época de la revolución francesa y descubrimos que richter ha sido criado por tera y tiene como hermana como hermanastra como un sentimiento de hermanos a maría renal maría tiene bastante interés por esta revolución francesa y además ambos cazan a vampiros en una lucha contra estos vampiros escuchan un nombre el mesías vampiro y este va a ser el enemigo fundamental del anime ya que quieren mantener el status quo actual en este mesías vampiro no quiere que los príncipes y reyes caigan porque son la forma que van a tener ellos de controlar el mundo hasta ahora los reyes y príncipes han trabajado junto a los grandes vampiros pero los vampiros estaban casi de una forma subordinada esto va a cambiar su idea es cambiar esta situación convertirlos en simple marionetas y realmente los que controlen el mundo sean los vampiros a partir de aquí vamos a formar los dos grupos que van a estar en contienda por un lado el grupo de los buenos donde tenemos a richter berman a maría renard que descubriremos cosas de su pasado a lo largo de la serie descubriremos que era su madre huyó de rusia era una oradora y tuvo que acabar con la vida de su hermana ya que había sido transformada en vampiro por este mesías vampiro herce vez bazori esto lo vemos a través de flatback igual que vamos a ver el pasado de anet anet es quizá uno de los personajes que más problemas ha causado a muchos de los seguidores del lore original del personaje ya que han cambiado de raza pero también le han dado un contexto al mismo que realmente en los juegos de castelvania era simplemente la doncella a la cual tenía que rescatar richter belmont a mí no me ha parecido mal que le han dado un contexto además se lo han dado con fundamentos nos han mostrado su vida su vida en santo domingo como empezó siendo una esclava como tenía unas capacidades especiales que le viene de su madre y como es entrenada y demás además es su instructora una vidente la que le dice que venga a francia ya que allí va a surgir este mesías vampiro el cual si no se le detiene a tiempo acabará extendiéndose por todo el mundo junto a ella viene un cantante un cantante de ópera edward el cual siempre la protegió y es su amigo fiel además descubriremos que maría de renard es hija del abad de esta ciudad en la que viven y el abad además también pertenece al grupo del mesías vampiro de hecho uno de los hombres de este abad acabará dándose cuenta de lo que está sucediendo que lo que está haciendo el abad no está bien y se unirá también a nuestro grupo de héroes mirzak un guerrero de dios en el lado del mesías vampírico tendremos además de la misma hercebe báthory contaremos con dolta suentes su lugar teniente y más fiel seguidora el abad que descubriremos que es un maestro forjador que es un poderoso nicromante que tiene una máquina para la creación de seres de la noche estos demonios hechos con cadáveres humanos y almas del infierno además orlocks también será convocado por esta mesías vampiro aunque él no está muy de acuerdo con sus intenciones e incluso en un momento dado ayudará al grupo de héroes además para que todos tengan algún enemigo en este grupo del mesías vampírico también contará entre sus filas con beau blanc el vampiro que esclavizó a annette vamos como la historia se va desarrollando vemos como intentan espiar a los vampiros en casa del conde del lugar aquí son descubiertos son perseguidos y edward es atrapado convierte en su cuerpo en el de un monstruo pero edward no ha perdido su alma así que va a ser un monstruo diferente y de hecho va a intentar despertar el alma en otros de los monstruos que hay en el lugar por otra parte tras empezar a sospechar que lavar puede estar del lado de este mesías vampiro vemos como nuestros héroes hacen una incursión en su iglesia van por una entrada a los sótanos y descubren allí que está creando estos monstruos y que es el maestro necromante aquí tenemos un enfrentamiento entre los distintos vampiros donde acaban con la vida de este marqués de este lugar pero aparece orlocks y esto hace que todos los miedos que tiene Richter en la cabeza despierten y huye y huye de la batalla después también huirá de su casa pero acabará en un pueblo cercano y aquí conocerá a una figura muy importante a just belmont aquí lo presentan como su abuelo y vemos cómo se estará a ser atacados él recupera su magia una magia que haya perdido desde que era un niño y ahora se ha convertido en un belmont muy muy poderoso a pesar de esto vemos como la situación está cada vez más complicada y va a ser muy difícil derrotar a este mesías vampiro aquí aparece orlocks y les entrega un libro donde descubren cómo el abad está creando estos monstruos hay una máquina infernal en el subsuelo de la iglesia vemos cómo organizan un ataque esta máquina no se puede destruir pero sí que se puede volver a mandar al infierno ya que es su lugar de origen vemos como la oradora va a abrir una puerta al infierno mientras anet intentará arrojar con sus poderes esta máquina nuevamente al infierno y Richter intentará salvar a maría maría intenta convencer al que es su padre de que deje de hacer lo que está haciendo y que empiece a ayudar a los buenos pero éste cree que todo lo que está haciendo es lo que quiere que dios haga de hecho la mesías vampiro le ha pedido el sacrificio de su hija para demostrarle su lealtad y de hecho está a punto de producirse vemos como el plan sale bastante mal no consiguen destruir la máquina está a punto de ser sacrificada maría pero su madre se interpone y quiere ocupar el lugar de esta hija a lo cual la mesía vampiro tras descubrir que sí que el abad sigue amando a tera decide aceptar la va a transformar en vampiro vemos como nuestros héroes con por pelos consiguen huir gracias a que anet abre un agujero en la pared de la abadía huyen pero son perseguidos y están a punto de perecer ya que las fuerzas vampíricas son muy poderosas cuando todo parece acabado llega este épico final de la serie donde aparece alucar alucar acaba con la lugar teniente de erzebeth bazhorin y habla con richter alucar es para ellos con una especie de leyenda un personaje legendario del cual no se escucha nada desde los tiempos de trevolvermo hace ya 300 años así que como dice el propio alucar esperemos que no haya llegado demasiado tarde las fuerzas estaban muy desequilibradas los vampiros eran mucho más poderosos que nuestro grupo de héroes pero la aparición de alucar el hijo de drácula puede equilibrar un poco la balanza y ahora hay una esperanza para conseguir evitar que la mesías vampiro logre sus planes y aquí ha terminado lo que ha sido la primera temporada de castelbaria nocturno una temporada que en mi opinión le ha faltado por lo menos un capítulo más para saber un poco más todo esto que se está desarrollando que podemos esperar de la siguiente temporada estamos viendo que la mesías vampiro es un rival muy muy poderoso además que ahora que ha perdido a su lugar teniente dolta seguramente tengamos a tera como un lugar teniente a ser la vampirizado y va a estar a su lado como fiel sirvienta y va a ser un rival muy muy duro también para nuestros héroes que además de alucar parece que puede contar con la ayuda aunque sea en momentos puntuales de orlocks ya que no desea para nada que el mundo quede bajo las garras de esta mesías vampírica la verdad que el desarrollo de la primera temporada ha sido claramente pensando en futuribles temporadas que es aunque no estén anunciadas seguramente que hay un acuerdo de hacer que no sé que se descalabre que no parece que vaya a ser el caso aunque sí que es verdad que hay opiniones muy en contra y muy a favor de la serie sí que parece que la que la serie va a contar con nuevas temporadas que ayuden a desarrollar más la historia y pueda convertirse en un producto del agrado de todos no sé gente que os ha parecido a vosotros me lo podéis dejar en los comentarios qué es lo que más os ha gustado qué es lo que menos todas estas cositas me las podéis dejar en los comentarios y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos sólo tenéis que suscribiros dar a like activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo lo dicho comentadme abajo todo lo que queráis que nos seguimos viendo en vuestro canal café con series hasta pronto no